Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. Cinco de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 Matutino, noticia de último minuto, al interior del Centro Hospitalario Cardiopulmonar del Tórax. Se reporta una persona muerta en su interior. Desconocemos acá en el noticiero cuál es el motivo de la muerte de esta persona. Pero recuerde usted que ahí hay pacientes, de acuerdo a lo que tenemos información, hospitalizados por el problema del COVID-19. Pero el periodista Tony Munguía se encuentra en el lugar esta mañana, a quien lo saludo. Y que nos dé elementos de la muerte de una persona al interior del Tórax. Con usted Tony. Buenos días Ramón, buenos días amigos televidentes de TN5 Matutinos. Así es, ubicados en las afueras del Instituto Nacional del Tórax, donde nos han informado que una persona ha muerto. Ramón Edgardo, una expectativa, un ambiente de hermitismo el que se vive aquí, porque desde horas de la madrugada nos están hablando algunas personas y nos han dicho que una persona ha muerto. Aquí nos ha confirmado un empleado del Instituto Nacional del Tórax, donde sí confirma que una persona ha muerto. Pero no podemos decir, tampoco se trata de todo este tema del COVID-19. No podemos confirmar esta información. Pero lo que sí es cierto es que trasciende la muerte de una persona al interior del Instituto Nacional del Tórax. Y yo le muestro rápidamente el ambiente que se vive aquí. Aquí nos acaban de decir que esta persona fue trasladada del Hospital Escuela hasta este Instituto Nacional del Tórax. Y por ende nosotros no podemos confirmar ninguna información si se tratara de una persona sospechosa o una persona positiva del COVID-19. A esta hora de la mañana es lo que trasciende información al interior. Reitero, no podemos confirmar esta información porque nosotros hemos tenido comunicación, o mejor dicho, no nos han contestado las llamadas las autoridades que manejan este tema. Pero sí, lo que trasciende es esta información. Ramón Edgardo Matute, nosotros vamos a estar pendientes precisamente de lo que pase aquí, al interior del Instituto Nacional del Tórax. A esta hora de la mañana vamos a ver qué información nos darían las autoridades. Recuerde que aquí se aíslan algunas personas que tienen sospecha o de igual forma salen positivos con el COVID-19. A esta hora de la mañana lo que les podemos informar, vamos a mantenernos pendientes. Reiteramos, no podemos confirmar la información de que si se tratara de una persona sospechosa o bien del COVID-19. Porque como medio responsable nosotros vamos a estar pendientes de lo que se pase aquí desde el Instituto Nacional del Tórax. Vamos a conocer también qué es lo que ha pasado a través de la patrulla TN-5 aquí en el Distrito Central. Esta noche la morgue del Ministerio Público, luego de que se cumplieran 24 horas, nuevamente ha tenido funciones en cuanto al tema del levantamiento cadavérico en las últimas horas. Una pareja fue asesinada, mientras que un ciudadano de 45 años producto de varios golpes fue encontrado muerto a lo interior de su casa y se presume que pudo haber sido un familiar cercano a él. En esta ocasión uno de sus hijastros, según información que trasciende a lo interior de la investigación que realiza el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones. La Policía Nacional establece que este hecho ocurrió en la colonia Arturo Duarte como eso de las 8 de la noche cuando los agentes fueron alertados que en una casa de habitación en esta colonia fue asesinado don Adolfo Pérez Centenos de 45 años de edad y que cuando se llegó al lugar los agentes empezaron a indagar y extraoficialmente se ha informado que se está investigando a uno de sus hijastros con quien tuvo una discusión días atrás. Según médicos forenses, el cuerpo de Pérez Centeno tenía golpes en su cabeza evidencia que ayudaría a los equipos investigativos a dar con el paradero del hecho. En horas de la mañana de ayer, un horrendo doble crimen se registró en la colonia La Soto de Comayagüela donde una pareja de ancianos fue encontrada asesinada al interior de una vivienda abandonada. El único cuerpo que se ha podido identificar es el de doña Doris Rosales de 87 años quien en horas de la tarde fue retirado por sus familiares. La señora era originaria de Juticalpa o Lancho y allá fue llevado su cuerpo para darle cristiana sepultura. Pero misteriosamente el cuerpo de su compañero de hogar no ha sido identificado y por ende sigue en los cuartos fríos de la morga del Ministerio Público donde ya se le practicó la autopsia legalmente correspondiente pero las autoridades esperan que alguien vaya a reclamarlo sino se suma a la lista de los cuerpos que se encuentran en este lugar que posteriormente son inubados en entierros masivos en la carretera que se conduce al departamento de Olancho. Totalmente vacías las avenidas y calles de Tegucigalpa tras permanecer el toque de queda para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 luego de que en varios lugares estuvieran tomados por pobladores quienes exigen la distribución de alimentos al gobierno esta noche se mantuvo la calma gracias a que agentes policiales dialogaron con ellos para desalojar algunas vías que obstaculizaban el paso de ambulancias, patrulla y todo aquel equipo de socorro que trabaja en horas de la noche y madrugada. Vamos a retornar en breves minutos a Ramón Edgardo Matute con el seguimiento de estas y otras informaciones mientras tanto vuelvo con usted, muy buenos días. Buenos días al periodista Tony Munguía, saludo a mis compañeros también señales completamente en vivo en tres ciudades importantes del país Tegucigalpa, Tony Munguía, la ciudad de la Ceiba, Nahumonca y por supuesto Kelly Aguilar en San Pedro Sula precisamente voy con usted Kelly, buenos días. Muy buenos días licenciado Ramón Edgardo Matute televidente de TN5 Matutino a continuación veamos el resumen elaborado por el compañero Cristian Baide de lo ocurrido durante la noche y madrugada aquí en el Valle de Sula en donde destaca pues la muerte de un supuesto homicida de un adulto mayor en el sector de Cofradía Cortés, veamos a continuación Para este viernes en la patrulla TN5 del Valle de Sula tenemos la muerte violenta de un joven en el anexo de la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula en uno de los pasajes cercanos a la 27 calle fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que aparentaba una edad entre los 25 y 30 años pero al efectuar el levantamiento de ley correspondiente las autoridades no encontraron documentación personal por lo que el cadáver fue llevado a la morgue del Ministerio Público en calidad de desconocido agentes de investigación manifestaron que el cuerpo tenía señales de tortura y que su rostro estaba desfigurado entre tanto mientras la policía preventiva resguardaba la escena de ese crimen un vehículo repentinamente ingresó a la calle de tierra sin detenerse la acción evasiva permitió la reacción adrenalínica de los uniformados además de los equipos de inteligencia y miembros de la policía militar del orden público para iniciar la persecución ya que al momento de intentar detener el automóvil gris marca Hyundai Elantra el conductor del mismo por poco atropella a un oficial de la policía nacional y tras la búsqueda de los sospechosos finalmente en un pasaje hallaron el automotor de inmediato los policías militares liderando la operación detuvieron para efectos de investigación a cuatro jóvenes quienes supuestamente andaban a bordo de ese vehículo otro caso fue la muerte violenta de un supuesto homicida en la colonia 10 de enero del sector Cofradía de la capital industrial en un potrero y cerca del río Chamelecón fue encontrado el cadáver calcinado de un hombre quien según un letrero que dejaron en la escena habría participado en el asesinato de un adulto mayor hace unos días en una pulpería de la zona y en el que los supuestos justicieros piden a las autoridades la liberación de tres sospechosos detenidos por la muerte del adulto mayor para practicar la misma mecánica que sufrió el hoy oxiso encontrado en horas de esta madrugada el cuerpo también fue ingresado a la morgue San Pedrana en calidad de desconocido también en Choloma Cortés se reportó la muerte accidental de un motociclista identificado como Luis Hernández este ciudadano viajaba a bordo de una motocicleta en el bulevar del norte y frente a una fábrica de concentrado para animales en Río Blanquito una rastra le habría quitado el derecho de vía obligando al hoy fallecido a maniobrar hacia la calzada pero el destino le tenía la muerte de frente impactó en la parte trasera de un contenedor que estaba estacionado lo que le ocasionó el fallecimiento inmediato y en la colonia ideal de Villanueva Cortés fue ultimado a balazos un joven de 22 años de edad identificado como Félix Fernando Galán Bricio a quien dos sujetos en motocicleta interceptaron para dispararle varias veces hasta su muerte Medicina Forense hizo el respectivo levantamiento para la práctica de la autopsia en la morgue del Ministerio Público San Pedrano como parte de las investigaciones los sucesos reportados en las últimas horas aquí en el Valle de Sula como ven pues varias muertes violentas se registraron pues la noche y madrugada de este día aquí en este sector retornamos con ustedes a los estudios buenos días gracias a la periodista Kelly Aguilar contacto con usted en la un monje en la ciudad de La Ceiba buenos días gracias Ramón Encarto Matute televidente de TN5 Matustino conocemos lo que ha ocurrido en las últimas horas en los distintos sectores del litoral atlántico de nuestro país iniciamos la patrulla TN5 en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores donde en horas tempranas de esta noche se reportó la muerte por arma de fuego de un ciudadano quien en vida respondía al nombre de José Lino Mesa Urbina que elaboraba como guardia de seguridad al momento de su muerte transitaba por la carretera CA13 a la altura de una empresa de lácteos en la zona y siguiendo con nuestro recorrido por el municipio del Porvenir la estación número 32 del heroico y benimérito cuerpo de bomberos reporta dos traslados prehospitalarios por diferentes patologías médicas y desde la ciudad de Tocó en el departamento de Colón autoridades realizaron la labor de desinfectar las diferentes calles y avenidas de esta ciudad con el fin de prevenir la propagación de COVID-19 estamos en toque de queda nadie debe de circular finalizamos la patrulla TN5 informando del arribo a la ciudad de La Ceiba de al menos 46 personas de diferentes nacionalidades de la Unión Europea lo hicieron vía marítima mismos que habían quedado varados en Utila y Roatán en el departamento de Islas de la Bahía y que posteriormente buscarán salir del país con destino a Europa Ramón y estos extranjeros se partieron la noche de ayer desde el sector del muelle de cabotaje tendremos mayores detalles de esta noticia que ha trascendido en las últimas horas y que fueron llevados bajo estrictas medidas de seguridad hasta el aeropuerto de San Pedro Sula para partir a su destino mayormente de distintos países de Europa Con este contacto regreso con usted a Tegucigalpa Buen día 6 de la mañana en punto así amanece la capital de la república este es el anillo periférico donde se observa una mañana sin mucho movimiento vehicular porque las personas saben que estamos en cuarentena no hay que salir de las casas hay que mantenerse ahí encerradito mientras usted está siendo informado de la manera más veraz y objetiva aquí en los canales de la corporación Televisión 6 de la mañana vamos a la primera pausa pero cuando regresemos le informaremos a usted cuál es el mejor protocolo que recomiendan expertos para proceder al entierro de una persona que haya muerto por COVID-19 ya volvemos el Banco Interamericano de Desarrollo y BitInvest anunciaron el enfoque que darán al conjunto de recursos financieros y técnicos que han puesto a disposición de los países miembros prestarios y empresas para atender a la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo informó que a partir del 29 de marzo se habilita de manera temporal el ingreso de vuelos para el retorno de cognacionales en ese orden la dependencia estatal indicó que todas las terminales aéreas estarán habilitadas para recibir los vuelos con cognacionales retornados del extranjero el presidente del Banco Central de Honduras Wilfredo Cerrato calculó que antes del impacto del COVID-19 las remesas habían crecido en un 8% en el país el funcionario ha dicho que inicialmente se había hecho un análisis de crecimiento anual junto a la misión del Fondo Monetario Internacional proyectando un aumento del 8% en este sector Mucha atención a esta noticia de último minuto más de 60 extranjeros que se ubicaban en varias zonas del sector atlántico del país fueron trasladados de este sector hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula porque muchos de ellos parten rumbo a sus países de origen ¿cómo fue el rescate de estos 62 extranjeros si este es el número 1 aún y el procedimiento que se dio? Buenos días Gracias nuevamente Ramón Encardo Matute en las últimas horas mediante seguimiento y vigilancia por parte de las diferentes autoridades se pudo identificar a un total de 63 extranjeros de diferentes nacionalidades que se encontraban en distintos puntos de la zona atlántica del país tanto en esta ciudad de la Ceiba en el departamento de Colón e Isla de la Bahía de esta acción se hicieron parte las autoridades de Fusil en conjunto con la Secretaría de Salud y COPECO quienes brindaron lo que es la asistencia a este grupo de 63 extranjeros de nacionalidades como España 40 de España 17 de Francia 3 de Portugal 1 de Italia 1 de Belga y 1 de Hondureño con nacionalidad española que fueron trasladados hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula para posteriormente partir en un vuelo hacia su destino de acuerdo a la información preliminar que se ha enviado por parte de los entes competentes quienes mediante estrictas medidas de seguridad y con el protocolo de prevención ante la emergencia por COVID-19 fueron trasladados mediante una orden que dio las autoridades de COPECO y luego de una supervisión que se realizó para estos 263 extranjeros que se encontraban parados en los distintos sectores del litoral atlántico del país y que fueron trasladados la noche de ayer hasta San Pedro Sula para posteriormente salir de nuestro país ha sido parte de la acción que se ejecutó la noche de ayer por parte de los elementos de Jusina en conjunto con las autoridades de COPECO y la Secretaría de Salud quienes tomaron todas las medidas correspondientes para evitar cualquier propagación o contagio ya que estos países antes mencionados son los que mayor han presentado casos en el territorio internacional es lo que podemos informar a esta hora de la mañana Ramón Ricardo Matute regreso con usted a Tegucigalpa Más noticias de último minuto esta mañana vamos hacia el sector oriental del país en la ciudad de Danlí el periodista Jorge Ramírez nos cuenta 50 hondureños 50 compatriotas fueron retornados de Costa Rica en las últimas horas y se someten también a cuarentena con usted Jorge buenos días muchísimas gracias Ramón buenos días un nuevo y nutrido grupo de hondureños se registran en las últimas horas en la aduana Las Manos se trata de unas 50 ciudadanos que se someterán a la cuarentena obligatoria en la clínica extendida de albergue instalada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Murazán de Danlí el coordinador de Sinajerra advirtió que deberán cumplir unos 2 a 4 días de cuarentena bajo vigilancia del personal de la Oficina Internacional de Epidemiología del Paraíso y luego serán trasladados a sus ciudades de sus departamentos de origen sigue siendo la aduana Las Manos el primer centro de tránsito de hondureños que retornan a sus hogares después de largas temporadas en el exterior una unidad de transporte tipo bus pues ha realizado el traslado de unos 50 hondureños desde Costa Rica ya en la aduana realizan el protocolo de ingreso y en paso la oficina de vigilancia epidemiológica Ramón a pesar de la solicitud de la solicitud de todos los ciudadanos acá de la zona oriental del país de cerrar esta frontera a pesar de la solicitud de regidores de la alcaldía municipal de Banlí regidores de la alcaldía municipal de la vecina ciudad del Paraíso se enviaron también solicitudes a Cinejera a nivel central que caso pues que no fue recibido por parte de las autoridades y aquí la población déjeme contarle que está totalmente indignada son todos los días en redes sociales a través de los medios de comunicación locales las quejas imparables por parte de la población obviamente ya esto ya es ya no se podría tendría una solución obviamente ya hay una 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 dictamen por parte del gobierno central y así lo dice el decreto el PCM 021 John 2020 toda persona podrá ingresar siempre y cuando sea bajo vigilancia de salud aquí que está instalada en las manos y por otra cosa rapidito le comento que también el director del hospital Gabriel Alvarado el director del hospital Gabriel Alvarado Carlos Javier Quintero se ha sometido pues él a sus fue sometido a las pruebas por sospecha del COVID-19 así que en la ciudad de Danlín también se reporta la realización de unas tres pruebas especiales para detectar posibles casos del COVID-19 entre una de ellas fue practicada el director del hospital Gabriel Alvarado el doctor Carlos Javier Quintero sus síntomas y su exposición constante en albergues aduanas y viviendas donde ha existido posibles casos lo convierten en un sospechoso del COVID-19 y los resultados se conocerán pues este próximo viernes aquí lo ha confirmado también el portavoz del hospital Gabriela Alvarado y de igual forma en sus redes creo que esto es muy importante Ramón porque todos estamos en puestos y como lo ha manifestado él que está en constante comunicación con estos posibles sospechosos Ramón gracias Jorge Ramírez nuestro corresponsal activo en la ciudad de Danlí esta mañana dándonos detalles de estos 50 compatriotas que fueron retornados de Costa Rica pero que están en una sala de aislamiento de la Universidad Pedagógica Regional en la ciudad de Las Colinas esta mañana por supuesto cumpliendo con todo el reglamento epidemiológico y también que el director del hospital que se lo mire en pantalla el doctor de nombre el nombre del doctor que se reporta esta mañana del hospital Carlos Quintero el director del hospital Gabriel Alvarado Carlos Quintero se ha sometido a las pruebas de COVID para conocer su resultado en las próximas horas esto es lo que está pasando en la zona oriental del país Crónicas del Amanecer es presentado por Enfacrow Impulsemos lo Extraordinario En Crónicas del Amanecer Imágenes ¿Cómo están las vías públicas de la capital de la república en este tiempo de cuarentena? Las consecuencias de un prolongado toque de queda absoluto en la vida nocturna de la capital son más que evidentes solo basta con echar un vistazo hacia los principales bulevares y avenidas allí la actividad nocturna está completamente ausente La costumbre en la capital era que a partir de las noches de jueves y madrugadas de viernes empezaban las calles y centros de diversión nocturna a abarrotarse de personas departiendo pero bajo el actual contexto de estrictas medidas restrictivas contra la propagación del coronavirus así permanecen las calles completamente vacías los establecimientos cerrados los populares piques de automóviles del bulevar suyapa se han cancelado también las exoservidoras se han ausentado y lo único que con mucha frecuencia se suelen ver son policías realizando patrullajes o en operativos fijos camiones recolectores de basura ambulancias pero nada que tenga que ver con particulares o civiles todo parece indicar al menos durante las noches que la medida es acatada por la población capitalina estas circunstancias agentes policiales esperan perduren por mucho tiempo aún después de que el decreto sea suspendido por las autoridades este anhelo de la policía tiene la lógica en el hecho que con el toque de queda han disminuido considerablemente los actos delincuenciales las muertes violentas y los accidentes de tránsito pues en las noches de fines de semana de tiempos normales las instituciones de asistencia ciudadana a veces no se dan abasto atendiendo tantas incidencias causadas por la alta frecuencia de personas departiendo en las vías públicas crónicas del amanecer 6 de la mañana 23 minutos este es un comunicado que ha dado a conocer al gobierno a través de la secretaría de estado en los despachos de trabajo y seguridad social solamente les voy a leer algunos párrafos dice lo siguiente se autoriza a los empleadores y trabajadores del sector privado para que mediante acuerdo entre las partes convengan que los días feriados señalados en el artículo 339 del código de trabajo se consideren como otorgados y gozados por parte de los trabajadores durante el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria nacional por la propagación del COVID-19 es entendido que los días señalados en el precitado artículo serán considerados como una jornada ordinaria de trabajo una vez sea suspendida la declaratoria de la emergencia sanitaria nacional y no será aplicable lo señalado en el artículo 340 del código de trabajo respecto al pago duplo de salarios señor ministro del trabajo don Carlos Madero esta mañana le saludamos acá en TN5 matutino y denos detalles los alcances por favor de este último comunicado oficial de su secretaría de estado buenos días si muy buenos días saludos a ustedes que están en cabina y al pueblo hondureño efectivamente el día de ayer emitimos este comunicado que lo que trata trata de prever en primera instancia es que los patronos con los trabajadores se les autoriza para que puedan llegar a un acuerdo si las partes lo consideran esto es opcional no es que es una regla obligatoria si las partes lo acuerdan pueden hacer un intercambio de estos días feriados y en el otro caso también el patrono puede usar el tema de las vacaciones para los días que vienen adelante no sabemos cuánto va a durar esta crisis todavía es probable que se extienda porque el control de la epidemia va a ser muy complicado entonces es preferible que antes de que una empresa tome la decisión de suspender a un trabajador y dejarlo sin salario puedan acordar entre las partes que estos días los puedan tomar o intercambiarlos por feriados o por vacaciones esto es muy importante porque significa que si eso ocurre así esos días tendrán que ser remunerados recordemos que estamos llegando ahorita a una etapa bastante difícil de este proceso de la epidemia y se va a ir poniendo cada vez más complicado que tiene que ver con la intención de algunos patronos de querer hacer suspensiones entonces al poder hacer este intercambio en vez de que suspendan al trabajador sin un goce de salario que pueda pasar estos días pero siendo remunerados porque se están intercambiando por esto por los feriados o por las vacaciones aquí es donde realmente vamos a ver la solidaridad por así decirlo y vamos a darnos cuenta quién es solidario y quién no porque este es un momento de emergencia del país y lo que ocupamos en primera instancia es buscar primero que no existan despidos de los trabajadores y en la medida de lo posible que las suspensiones no empiecen a darse masivamente entonces al tener este mecanismo es como una válvula de escape por así decirlo para que los trabajadores y los empleadores puedan acordar y autorizar que lo puedan acordar entre las partes ahora ministro también otra buena noticia es un plan de alivio laboral que se está ya socializando con el sector privado y el gobierno en qué consiste si estamos haciendo un programa muy fuerte que estamos viendo como lo resolvemos hemos tenido un diálogo tripartito entre trabajadores y empleadores buscando una salida porque hay que tener claro que este tema de las restricciones va a seguir durando no va a terminar creemos que va a ser un poco más largo el pico de la enfermedad todavía no existe de hecho el tema de la enfermedad acaba de arrancar ¿verdad? y tenemos que tener medidas de control y contención porque tenemos que llegar a hacer un balance por así decirlo entre el combate a la enfermedad y el cierre de la economía y eso lo vamos a tener que ir llevando y el hecho de que tengamos este programa que estamos prácticamente bastante avanzados para tenerlo va a permitir que los trabajadores como le digo lo que queremos nosotros evitar en primera instancia es que o despidan trabajadores o empiezan a suspenderlos lo peor que puede pasar ahorita es que cuando se empiecen a suspender nadie tenga por así decirlo una salida para los trabajadores y lo que estamos dando ahorita son salidas ¿verdad? como opciones para que tenga el sector privado sobre todo y en vez de que su primera opción sea una suspensión o un despido que su primera opción sea o canjearlo por 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 vacaciones lo que resta y que aún así puede ser que nos quedemos cortos ¿verdad? o entrar en este plan de alivio que estamos trabajando ¿verdad? y que tendrá una participación tripartita de cada uno de los sectores gracias señor ministro del trabajo Carlos Madero gracias por atendernos esta mañana aquí en TN5 Matutino a la orden reacciona esta mañana también el sector obrero don Daniel Durón secretario general de la CGT sobre esta última propuesta del gobierno don Daniel buenos días muchas gracias Ramón saludo para todos ustedes ahí en efecto hemos observado hemos visto anoche la emisión del comunicado del ministerio de trabajo en principio es bueno que los trabajadores sepan que es es ilegal que el patrono le canje sus vacaciones por este tipo de acontecimientos del 128 de la constitución el 136 el 128 en su número 8 dice que es un derecho adquirido inalienable las vacaciones que tiene derecho el trabajador año con año segundo el código del trabajo en su artículo 3 habla concretamente de que son nulos ipso y ure todos aquellos aquellos acuerdos aquellas emisiones o pactos inclusive que el trabajador haga que vayan en contra de este derecho adquirido el peligro aquí en Ramón no es tanto para los trabajadores que están organizados que tienen sindicatos porque tienen representación legal el sindicato puede tomar cualquier decisión que estiven convenientes favoreciendo a los trabajadores el problema es que esta decisión la hemos analizado bien este comunicado es un comunicado no es ninguna reforma por lo cual no tiene sustento ni fuerza legal los trabajadores deben saber esto como dije el artículo 3 del código es bastante claro el 128 de la constitución el peligro es que las empresas tomen esta modalidad permanente eso es bastante peligroso lo cual significaría una confrontación jurídica que nosotros tendríamos que estamos obligados a defender vamos a solicitar al ministerio de trabajo Ramón que haya los complementos necesarios para que esto no genere un abuso que no genere intimidación o coerción para que un trabajador cuando no tenga la disponibilidad de hacer este caje lo obliguen a hacerlo por lo tanto vamos a estar pendientes ya le dije a los trabajadores que esto jurídicamente y legalmente no es procedente pero en el caso de los sindicatos donde hay sindicatos en las empresas perfectamente se podría revisar pero jurídica y legalmente ningún trabajador puede ser cohesionado obligado a canjear un derecho como la establece la constitución de vacaciones por este tipo de acontecimientos Ramón bien gracias gracias Daniel bueno queríamos ver en pantalla la rotulación donde decía que las centrales obreras están completamente en contra de este último decreto del gobierno de la república en cuanto a la propuesta de canjear los días feriados o perdón los días de vacaciones por este problema que estamos atravesando en estos momentos en el país gracias a don Daniel Durón secretario general de la CGT hago contacto con usted Carlos Llanes hay una preocupación mire en China ha brotado un nuevo virus y el nuevo virus ya es ya ha estado en el ambiente de estos países el jantavirus que ha dejado ya varias víctimas varios casos positivos en China la preocupación acá en el país es que hay muchas personas que duermen en la calle y se exponen a las ratas a estos roedores que son los que transmiten esta temible enfermedad del antivirus con usted Carlos denos detalles es correcto Ramón muy buenos días y bueno eso lo saben los epidemiólogos y me encuentro con uno esta mañana con el doctor Bredi Lara quien es miembro de la comisión científica de Sinajer y no solamente el antivirus nos puede contagiar las ratas sino que otro tipo de enfermedades y nosotros estamos propensos a eso muy buenos días doctor bueno buenos días si las roedores en este momento también pueden transmitir otras enfermedades y con la pregunta que usted me hacía esta cámara específicamente por lo que sucedió en China el antivirus es una enfermedad que la producen sus reservorios naturales son los roedores y que se miran mucho más frecuentemente en lo que es la república de China y Corea del Sur también hay una frecuencia de casos importantes en la zona de los Balcanes en Europa y otro tipo de enfermedades específicamente acá en el continente americano doctor pero no son solo las ratas de China que pueden contagiar de antivirus también las ratas de cualquier país inclusive las de aquí de Honduras y las de aquí de Tegucigalpa los que están en los puntos compartiendo la morada con personas bueno el antivirus es un virus que se encuentra en la rata y específicamente con mucha más frecuencia en la rata silvestre esto no implica de que no pueda haber en alguna rata que esté en la zona urbana y obviamente se va a tener algún peligro o transmisión cuando se esté viviendo muy cercanamente con ellas y estas son las principales recomendaciones que siempre se hace cuando estamos en lugares que sabemos que hay alguna cría importante de estos animales que es la eliminación de estos o sea la derratización que uno llama y estas personas que tienen contacto con estas ratas todas las noches que nosotros pues somos testigos porque hemos inclusive grabado estos escenarios podrían contagiar a otras personas con las cuales frecuenten en caso de que se contagien con alguna enfermedad por parte de las ratas bueno la transmisión de estas enfermedades que transmite la rata casi no se da de persona a persona se da más que todo por de acuerdo a los estudios que se tiene es una enfermedad que se transmite más que todo por los aerosoles que le puede entrar por la vía respiratoria puede afectar el pulmón o le puede afectar el riñón y también en algunos momentos dependiendo de las circunstancias laborales en algunos momentos algo otro tipo de enfermedades se consideran ya como una enfermedad ocupacional que puede transmitir pero si al específicamente hablando del virus del antivirus que el mecanismo de transmisión es por aerosoles no se conoce o no se han estudiado una transmisión de persona a persona es importante tener cuidado cuando está en lugares que puede haber aerosoles porque se encuentra en las heces en la orina y en la saliva de la rata bueno muchísimas gracias ya escuchamos así que tomar precaución los capitalinos Ramón González estudio gracias al periodista Carlos Llanes hago contacto con usted Edgardo III buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute a esta hora de la mañana ubicado en el Benemérito Cuerpo de Bombero con el subteniente Edwin Raudales para hablar sobre una plaga más una epidemia más que ataca al pueblo hondureño hablamos de los incendios forestales y el ser humano subteniente buenos días de qué manera se están trabajando y hasta la fecha cuáles han sido las incidencias de incendios forestales en la capital bueno ha habido un incremento en lo que son los incendios forestales en esta fecha dándoles un reporte de que ayer se atendieron tres incendios forestales solo aquí en la ciudad capital y cuatro incendios a cateras los forestales fueron atendidos en lo que es Aldea Altizatío Colonia Canaán en la Tío Aldea La Mololoa Carretera Vieja Santa Lucía que fueron los incendios que se atendieron los forestales el día de ayer y sacateras en lo que es Colonia Montes de Bendición en la Colonia San Miguel en la Vega frente a la planta del Sana y residencia a la cañada ha habido un incremento debido a que se están quemando lo que es los bosques dañando lo que es la vegetación y con esto el medio ambiente que es como pueden ver las plantas las árboles con los que lo dan lo que es el aire y hay mano criminal y que se carga de quemar estos bosques lo que se ha podido observar por ejemplo en la Canaán subteniente es que estas quemas han sido provocadas por la mano del hombre y dicho sea de paso es para lotificar todo este terreno ese es el fenómeno que se está dando en ese lugar que el hombre es el que está quemando lo que es los bosques y esto daña lo que es la vegetación de un pulmón que es de la capital que es la zona de la Tío que es la zona de mayor boscosa en esta parte de la ciudad y que los ayuda a todos los beneficios a todos los ciudadanos de la capital y dañándolos los perjudica a todos Muchas gracias subteniente Raudales del Benemérito Cuerpo de Bomberos lamentablemente el hombre sigue siendo el protagonista principal de la quema de bosques en el sector de la capital y alrededor del distrito central Ramón Edgardo con usted al estudio Luego que el laboratorio de epidemiología de la Secretaría de Salud confirmara 16 casos más este jueves llegamos a una cifra de 68 casos en total en nuestro país esto una semana después de haber salido a las calles por primera vez luego de que se suspendiera el toque de queda así que este es el llamado a salir únicamente cuando necesitamos Ahora bien ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es el comportamiento según departamentos? En Francisco Morazán se mantienen 31 casos estos son el departamento que más casos registra porque los 16 casos que se anunciaron el día jueves o sea ayer fueron de aquí de Francisco Morazán superando a Cortés que tiene 23 casos y una muerte la que se registró el día de ayer Lempira se mantiene con un caso al igual Choluteca con dos casos se mantiene todavía Atlántida un caso y Colón seis casos Lloro se mantiene también con dos casos lo que sucede en el distrito central alarmante porque los 16 casos se registraron aquí el día de ayer así que ¿Qué es lo que está sucediendo? El comportamiento de la población varios alcaldes denunciaban también que los pobladores de los municipios no están acatando las medidas que está llamando el gobierno así que a mantenerse en casa pero yo le quiero dar otro dato y también aquí se suma la primera muerte por COVID-19 y existen más casos en observación ¿Y qué es lo que sucede? Ya hay casos que están en la unidad de cuidados intensivos así que a tomar esta situación con la preocupación que merece sin bajar la guardia porque si bien usted no puede presentar síntomas al momento de salir de su casa no sabe a lo que se está exponiendo así que en este momento le invitamos a usted que está en casita a permanecer allí permanecer tomando todas las medidas y salir únicamente una persona por familia de necesitar algún insumo esa es información preocupante ya hoy viernes no sabemos cómo va a ser la situación para la próxima semana así que usted tomar las medidas ante esta pandemia mundial vamos a una pausa comercial y de inmediato regresamos con más noticias 6 de la mañana 43 minutos son imágenes en vivo de lo que está sucediendo los camiones cargados con alimentos en este operativo honduras solidaria mire usted es una cantidad impresionante de alimentos que se está entregando a familias en diferentes partes del país y de la capital de la república este contingente de vehículos se dirige al sector de la colonia vía nueva norte y también a la colonia 3 de mayo de la capital de la república donde harán entrega masiva de alimentos de la república de la república hago contacto esta mañana con la periodista Kelly Aguilar en San Pedro Sula buenos días Kelly gracias nuevamente compañeros en los estudios déjenme informarle que me encuentro con Camilo Lagos él es miembro de una de de son un grupo de jóvenes denominados fuerza HN pues ellos están elaborando lo que son mascarillas que posteriormente a su elaboración pues son donadas a lo que son centros hospitalarios para el uso de personal médico y enfermeras pues que tienen contacto con las personas que son enviadas a estos centros hospitalarios con sospechas de COVID muy buenos días Camilo buenos días que tal como tú lo dijiste somos un grupo soy un miembro y un grupo que se llama fuerza HN lo que estamos haciendo son viseras para hacer posteriormente las que son máscaras protectoras que ese grupo José Castro el arquitecto hizo la iniciativa yo me comuniqué con ellos con Facebook y pues como tenemos una impresora 3D esa tecnología entonces yo vi que estaban la estaban usando para un bien en estos momentos entonces yo me unía a este grupo y por lo cuanto estamos haciendo estas viseras aquí tenemos las viseras que estamos haciendo este material lleva lo que es PLA para la impresora 3D y para la carátula es el que el acetato se llama el material el objetivo de cómo inicia esta iniciativa pues es el poder apoyar al personal médico que atiende los casos sospechosos por COVID-19 pues ante esta crisis que se está dando en el país esto es un granito de arena que ustedes están aportando y también importante que las personas que se quieran sumar a esta causa a esta actividad pues pueden hacerlo así es como tú mismo lo dijiste es una iniciativa ya que tenemos la tecnología para poder ayudar en este caso a los médicos se inició esta iniciativa y como tú lo acabas de recalcar les hemos llamado a todas esas personas que tienen impresora 3D aquí en Honduras que se unan a esta causa hay organizaciones que ya están donando no están donando tanto material PLA que es el filamento como láminas de acetato y así llamamos a más organizaciones que se quieran unir para que nos puedan ayudar ¿un número de teléfono donde se puedan comunicar con ustedes para hacerlos? tenemos una página en Facebook Fuerza HN se llama ahí se pueden ustedes ahí se pueden ustedes comunicar igual estas son las que estamos haciendo esto en sí es una es una protección siempre el doctor anda con su con su mascarilla pues es una protección que le protege los ojos y la cara también bueno pues compañeros como ustedes lo han escuchado es una excelente iniciativa que ha tomado este grupo de profesionales en donde pues ellos reciben donaciones de empresas para lo que es elaborar con la materia prima que ellos pues les donan lo que son esas mascarillas para el uso de personal médico y enfermería que atienden los casos sospechosos de COVID-19 pues importante recalcar a la población que se puede unir a esta organización buscándolos como Fuerza HN en la página de Facebook retornamos con ustedes a los estudios buenos días